Música Amén 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 Que bénisse soit à léternel Amén Que bon Dieu fidèle Amén. Nos vamos a pasar en la música. Nos vamos a hacer un saludo. Amén. 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 para que se vean. Cada vez que se lea, se lea. Y dice, gracias. Eso nos apetez. Vamos a cantar. Vamos a cantar. ¡Gracias! La voz dice que me apete cuando te acuerdas y viendas conmigo. Je repense, oh Père fidèle, me voici, je suis à toi, jusqu'où je veux te suivre, dans les mauvais jours. À toi, pour mon vieux vivre, à toi, je suis pour toujours. Mais le chemin du calvaire est de toi, le périlleux. C'est que le chemin solitaire est difficile de t'énerver, jusqu'où je veux te suivre, dans les mauvais jours. À toi, pour mon vieux vivre, à toi, je suis pour toujours. Pour qu'il t'écoute, c'est qu'on aime, savoir être à juger. En plus, tu rêves, tu es même, 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 tu es même. Tu es même, tu es même, tu es même, tu es même. Tout le monde veut te suivre, dans les mauvais jours. À toi, pour mon vieux vivre, à toi, je suis pour toujours. Tout le monde veut te suivre, dans les mauvais jours. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es el maldito y el maldito? ¿No se puede ser maldito? ¿No se puede ser maldito? ¿No se puede ser maldito? ¿Cuándo le dice, yo, soy de Paul y un otro, yo, de Apolos? ¿No se puede ser maldito? ¿Qué es entonces Apolos y ¿qué es Paul? ¿Qué es Paul? ¿Cuál es el maldito y el maldito? ¿No se puede ser maldito? ¿Cuándo le dice Apolos y ¿qué es Paul? ¡Apolos, apolos y ¿qué es Paul? ¡Apolos! ¡Suscríbete al canal! 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 y la materia de la Biblia para presentar la palabra que el señor le ha escrito. En la redacción de la Biblia, lo ha escrito en la época. ¿Estamos en la verdad? ¿Aló? 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 Ok, je vous prie de bien focalizarse en mío, si vous voulez. Amen. Decorítés écrits vers l'année 57 et pointés écrits vers l'année 56. Et, je vous אומר, j' weakest les comportements du chrétien. Est-ce que vous l'avez ? Amen. Faites-vous bien vu son comportement qui est pas fait comme chrétien. Vous marchez chez�имся, qui est conforme qui est un comportement comme mi-six-rien. Là, c'est une question. Así que cada uno de los matemáticos se puede identificar, se puede presentar a quién es primero, qué comportamiento. Esto va a suceder. Yo soy el compasador y yo soy el poder de su. ¿No? ¿Estos matemáticos que se casan? ¿Se matemáticos que se casan? ¿Se matemáticos que se casan? Si la gente lo anira en una iglesia es una gran » ¡ recibirte todo elлан personal de nosotros! Porque más y 78 era la iglesia pero no era la iglesia, sabe? Recordemos esto y dice que el mundo tiene acopor verse, la warranty es persecutir. Pues Paul hay más grande, no importan. Un hombre me debe estar aquí... Un hombre llan coerente en Virginia... Así correcto Así correcto Tiene una ciudad Que tiene tanta corrupción La que nos da deriva de corrupción 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 Y así Tiene una ciudad Grande hipodeloso de Dios Y autísimo Aleluya Noto que la gente es el mismo Y aquí Tiene una maestría Estable y una vez, una vez, dos, tres Fue una vez Y al que siempre Tiene tanta corrupción Para hacer las carotas Porque Dios es tan Por lo que la gente La gente está dirigida Tiene una gente que no va a hablar Se que el habla es bien Se que la gente está bien Sobre la iglesia, la que se llama y ustedes el señor es un pentru, y si hablan bien y en anglés te hablan para hacerlo, que se obligan a la iglesia, yουμε, y o si hablan que se crea, ya que es el pastor y alguien que se va a regalos y a ustedes, ya que si hablan así, les canboys. ¡Aleluya! Mi buen chilecule que tiene uno, los grupos que tienen que ir activizar, si hay que tener un mercado de la iglesia, ahí están los grupos que tienen que irthe. Kérdanos estamos en un grupo de la iglesia para el público, sino que no hay que hacer esto, ¿Qué es lo que dice? Se son bien pas parce que yo se démateur, yo pas le même condé dans un même trou. Parce que la bande de decir, le démonter a vega que marcha en vega, yon boy, yon a vega que tombe dans un même trou. Puisque bagayla y venant, joray la pote de Paul. Sa dissi, la spi bien rambé, apolo spi bien rambé. Lorsque Paul, tende bagayla, liré, l'exifili. Qui es? Qui apote de Paul? Li chami la yon. Qui moun ki apote de Paul, dravé? Qui es moun ki apolo spi bien rambé? Li di se pa Paul, se pa apolo spi bien rambé. Li di si apote de Paul vini, li plante jadeyan. Parce que asemble sa vini, li sakle, ou pa di sakle? Janou koné nan se sakle, li sakle, jadeyan. E a ve, peut-être yon lop moun te enlevé l'eglisa, men biske kon krijo di a, li de kite, li pan voul la lotan li a, li. Li nan voul la, li Mexico, koné apase sa vini, li komanse ap sakle. Sa klev le di, retire tout sa ki pa nan volonté de di, retire tèche. E me bon tila, si moun moun planté, e apolo spi bien rambé la rose, ou di mens, e repaste a vini, li sakle, li retire tèche. E li retire gros sep ki ka tire la. E moun moun se moun te planté plantenom de vel action, se maj ou si moun bout tire. E moun tila koné an retou sakle blu gran, magre mwen loun travay, ou travay, me moun ki velite adroasyon e honer, se moun ki fem plantenom jè, jè. Aleloya! 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 You l About Ah Le The 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 y me ponzi la baga y salida y fin y foteza que son pú y ten pú fe y telé de babo múyén para la salud y me tiene la palabra y el papón me ponen me glóa se bobo y la vida de la vida de la semana 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 y va a venir y va a mi bó de su ración pas que le ld fin de día ¿Qué es lo que nos ayudan a enseñar? ¡Muy bien! Yo quiero hablar de tres tipos de trabajadores Yo quiero hablar del primer trabajador Trabajador charnel Yo quiero hablar de Trabajador Naturell ¿Qué significa que Trabajadores como Poltapista? Yo voy a enseñar un poco de comida Porque hay un poco de charnel Trabajadores 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 ¿Cuál es el Señor Jesucristo? ¿Cuál es el Señor Jesucristo? ¿Cuál es el Señor Jesucristo? que es la vida para el Evangelio, que Dios puede recuperar la vida de la vida. Entonces ¿cómo tienes? ¿Quién tipo de paciencia puede receive? ¿qué vamos a recibir la paciencia? La segunda paciencia, es la paciencia de la el Evangelio. Con la paciencia corruptible. Pero cuando los antiguos se pueden ir a la calle, Miren los que Jesús Mártiré Los que Jesús Que estaba en Jérusalem Suyo tibuí Que iba a condotar Jesús Dice Sipió Anez En milagros Devemos Vos trouverez Enanes De Taché Le En Bé Dele Mo Si Kalki Vouti Kalki Chos Vou Respondré Le Señor En A Beswe Y Los que Messier Rive Y Tibuí Kla Mariat Mamal Né Y La Giel Lok Nose Né Y 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 yo dije, vamos a ir a la iglesia sabe que ya, jesús que ya cuando te crió en parlamento, Jerusalén son tiburí que va a abandonar la manifestación y luego el pueblo va a la quebe, todo el mundo dice que se va a pasar, y luego la gente va a crier, Osana, al poésine de l'Ord, Aleluya y yo dije, Osana, Osana, al poésine de l'Ord, Aleluya, y yo dije, ¿qué es eso que se va a pasar? y yo mette a la tierra, y yo dije, jesús abrió a la triomphe, Aleluya, al poésine de l'Ord, Aleluya y yo dije, jesús abrió a la iglesia en Jerusalén son tiburí que, y yo dije, ¿voici? tu vas a venir, tu vas a pléter douceur, monter sur un anón, perdite une anneuse y yo adoré, y yo exaté, y yo cuando se va a la couronza, y yo cuando se va a la couronza que yo tenía más de ploni y yo, no, todo el mundo dice, tiene que limpiar, que fantastico mi abrió a la paz y лежos, a la droga, que Chuab God", tú díos, dice, j Hasan, y Jesús se desplacó ¿no es el nombre? Él se desplacó sobre los chérubines ¡Oh, aleluya! Jesús se desplacó sobre los chérubines los chérubines son tres ailes dos ailes que se voló y dos ailes que se cubra los chérubines ¡Oh, aleluya! Y Jesús se desplacó para que se desplacó sobre la gloria en nuestra tierra porque Él dijo que con la lucha de la suplena la corona es Satan que votó aquí y él dijo que no es el mundo no es el Señor que se desplacó sobre los chérubines pero Él mismo se desplacó sobre la corona y Jesús se desplacó sobre los chérubines ¡No! Jesús se desplacó sobre los chérubines ¡Oh! Jesús se desplacó no es el Señor por los chérubines para que puedan poner en nuestras vidas para que se desplacen los chérubines los chérubines los chérubines los chérubines no es el gran grano porque todo el mundo saben que se desplacó nos no tienen los derechos para que se desplacó sobre los chérubines ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Mañana te voy a pedir una palabra poner en la palabra. Entonces, te darles a las masas. Yo no me iba a decir que yo estoy hablando de susurtres, y yo porque mi papáんです, me mi mamás, me dijo a ti darles a las masas. Y yo, me toquense a los madrugales. Los vosotros. La iglesia es el Señor, el iglesia es una palabra, pero no tan solo yo mismo. Yo es el iglesia. El Señor es el iglesia. Yo no quiero vivir en todo el mundo. No quiero vivir en todo el mundo. Pero cuando estamos en la forma, no nos guérir, y nos condamnemos a nuestro cielo. Cuando llegamos a nuestro trabajo, cuando llegamos a la palabra, mi padre murió en Haití, tu eres malade o no mentir. No puedes discutir, no es obligación de mentir. En el capítulo 8, 9 y 32, si el Señor del hombre te ha enfocho, ustedes serán muy bien. En versículo 44, dice que te voy a tu papas, tu te vas a decir, que 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 te vas a decir. Las cosas ancianas son pasas, voici todas las cosas son las que le dijeron. ¿Qué te va a preguntar? ¿Es una nueva en la tierra? ¿Es una nueva? ¿Es una nueva? No se quizás la primera. ¿Oís una maria? ¿Que te vas a decir, que te vas a decir? ¿Se que te vas a decir? ¿entar the Paris addos de ellas? ¿En serio? ¿Es una cosa interesante? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a seguir ahora, lleno bien los algunos de mis hijos. Sí, lo sé, a disappointed que hay que irme usar la cara después de nosotros. Si quieres ser libre tu te usas libre. Si quieres que tienes los derechos de nosotros, ¿es una cosa que te nos va hacer? ¿Tienes que tus cambios están haciendo? las personas que nos han hecho de que ellos tienen un cambio en un cambio y en el texto 32 y en el texto 33 se llenó a que cada uno está aquí porque a la gente es la que nos han habito todas las cosas ya estábamos y está todo el rato a todo el rato y está todo el rato bien como los nuevos bien que cuando teca si yo tego en esta canela ¡Adiós! La primera mujer que me dijo, es fan de la Biblia, Jezabel de Juan de Vesatran. Fiel de la peter. El hombre charnel en un tipo de cosas que se llama chanel chanel chanel, no pensé en acción, la palabra es chanel y no hay inspiración, es el espíritu de Dios es el hombre chanel el hombre chanel es el propio sueli. Le alimim personelman como la filosofía epitrienne nos dice, manjón vivón cada vez en el mundo. Manger bien, después de que todo el mundo es terminado, me voy a dar el jugement. Y por qué nos dice, si la filosofía es la filosofía. Mánjón vivón cada vez en el mundo. Todo el mundo es fin. ¿Es verdad? Ok. La filosofía es juxién, yo, yo di a mi en medio, por qué nos viudo funcione, con 24 compañeros. O tengo que decir que... ¡No, no sen artificial! ¡No, no seno propongas por mas de tas. Pero bueno, ¿cuál es todo el lado del mundo? ¿Leetricians no habla de bajas? Más tho open como helicópteras dijo, si zu, ¿por qué nos dicen? Si me digas que... ¡Por qué sonido mal approachablemente! ¡Por qué sonido mal approachable! Pero bueno... Si all jesteśmy alongachés, les marshmales de victoria, en la vida. León con el importe que nos llena. El diablo va a caer en cada nivel. León con el importe que nos llena. O va a ser el material. Eso es el nombre de los capítulos. En cada capítulo 3, el versículo 15, en julio 19, cuando se dice julio 19, en julio 19, en julio 19, el capítulo, es el versículo 19. No, no, no. No, el correcto, el versículo 16, cuando se dice que el Señor, cuando se dice que nos llena. Y todo eso, ¿cómo se mete aquí? 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 Alléluya. No, el correcto, el versículo 18, Él dice que nadie se abuso en él mismo Si alguien de ustedes Pense a ser sages Selan estos tiempos Queremos ser sages Afin de devenir sages Hay un español que dice Sagesse, intellectuels Sagesse, intellectuels Él es delicto Él pensé a ser sagesse, intellectuels Él es capaz de hacer un pastor Él habló, llena, llena Él está en ser Él le mató y él a talones Talones de la otra Porque papén en fadera Él nos está preparando Él nos estándar Él a alguien que en es capaz Él nos estándar Él nos estándar Él nos estándar Sán Fán Él no se cree Para que nadie nos estándar Para que nadie De que dude ¿Por qué? ¿Por qué? si todos los peces no quieren me matar, para impedir que Jesús se vuelve. Y quiero dar un rendez-vous sobre el mundo desolivio. Jerusalén, en el libro, el que se llama el cemétrión del mundo, el que se muere en el aire, se muere la cabeza y el papilita. El que se muere, se avanza en el miraje. El que se muere en el aire, se muere en un, y todos los dos se muere en el aire. la salida rencontre Jésus en la iglesia que va venir chercher l'église et venez parles Jésus que va venir Jérusalem et va venir le terrain encore et tout le monde qui va venir le spell tout le monde qui est d'accord pour souffrir pour non le poter pour monter ensemble avec Jésus Christ homme charnel le patron est absolument rien et bien homme charnel si chikos si chikos la qui traduit dans Jacques 3 le verset 15 dans Jésus disley c'est c'est homme adamique vous voyez les gens qui peuvent être pourquoi j'ai sorti l'homme adamique l'homme adamique c'est le monde qui est sorti l'ancien Adam l'ancien Adam parce qu'il existe deux Adam le premier Adam c'est Adam que tu es placé dans le jardin pour te cultiver et arroser le jardin et bien le premier Adam avait dégénéré le plan de la rédemption l'idée dégénérée le plan en mangeant le prix devant dessus parce que tu es là dimanche mais quand tu as ça va pas c'est mon modèle quand ici c'est qui a une tête c'est la ne c'est pour manger fouillant mais le coup de madame l'aliment l'idée s'obéit puisqu'elle la mort spirituelle entrer et ce péché a cause de dégâts spirituels dans nos vies ça Adam a cause de dégâts dans la vie spirituelle nous nous sommes privés de la santé nous sommes privés de la richesse parce que Adam mangeait fruit devant elle vit spirituellement tu aimer le je dis Adam puisque vous mangez le prix de vendu vous ne doit rester dans présent si encore l'entend de paradis paradis c'est la présence de jésus paradis par l'autre bagarre qui n'est pas bizarre que on va comprendre sa vie paradis a représenté la présence de jésus parce que ni soleil ni la lune pas de ni l'homme de jésus va acclaire nous et bien le paradis c'est la présence de die puisque vous sorti dans le plan de die on rentre dans le plan du diable c'est d'un sorti retiré de ton enfant j'esprit l'or et satan june c'est d'un sorti dans le plan de die et on rentre dans le plan tu ti 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 adam le ti adam puisque on prive de présence parce qu'on kepe péché premier adam déjeuner le plan deuxième adam fini ça passe le restaurer plan de la redemption de l'homme le sacrificateur qui rentre dans l'ue dresse c'est 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 2 sacrificataires avant de sal bas c'est le sang pour le mède dans mède et le l'homme mède 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 pas tombé sous deux ailes chèri mède demi si elle tombé sous ailes chèri mède fie le sacrificataires a pété sur le chan le mède 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 chè ou l'on pote mède mède l'homme pote mède 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 pijon l'homme vide s'il mède la ¿Y si tú quieres verlo con esto? A mí me mostraré a todos los pecados. ¡Más por la verdad! ¡Perfecto quiero porque sólo hay… Todo el pecho, el pecho de la parte del pecho es ese gran pecho. Cuando subo al pecho, al pecho el pecho. Beleza la pecho del pecho del pecho de la pecho. Porque toda la pecho de la pecha, el pecho de el pecho de la pecho. Me decía aquí. La flecha está desforzada. Se centra hasta arriba. Eso dice que nosotros mismos nos propios espirituales. Ahora, vamos a decir eso Nos vamos a decir, Señor Yo estoy consciente que yo soy el peche Yo estoy consciente que yo soy el pechón Pero yo estoy en el pechón Si nos vamos a hacer un sacerdote Si nos vamos a hacer un montón Pero Jesucristo es presente Es presente aquí que nos vamos a hablar Si vos vayas a decir, Señor, me vayas a quitar el peche Me vayas a servir el Señor Me vayas a entrar en la gloria ¿Cómo que vos vayas a entrar en la gloria en la tierra? Dice Aleluya Aleluya Para que nos vayas a entrar en la gloria Que nos vamos a hacer un personal Nos vamos a decir, que nos vamos a hacer Porque nos vamos a terminar Gran joie, no nos vamos a hacer Un hombre charnel No nos vamos a hacer Un hombre endemic Es no regeneración Un hombre endemic, no nos vamos a regenerar Hay que decirlo, los pastores, los apóstoles Los dames missionarios Pero para que nos vamos a regenerar Regenerar espiritualmente No nos vamos a regenerar Espiritualmente No nos vamos a tener No nos vamos a hacer No nos vamos a dar No nos vamos a dar Donos C No hay problema. No hay problema. Es decir, el papá regenerará. Jean, capítulo 3, le dice, 3 a 7. ¿Qué es lo que pasa? Travallé en el camino, trabajé para que lo hagan. ¿Vale? Trabajé para que lo hagan y lo hagan. Y si se juegue ahí, ah, sí, se juegue ahí, se pasen, después de la semana, se ponen a un poco de trabajo. ¡Vamos a un trabajo! Eso significa que hay trabajo, hay un trabajo, hay un trabajo. Hay un trabajo con el CERC. No has to work. No. Ahora yo creo que es lo que es un trabajo con el CERC. Si es un trabajo con el CERC de los CERC, no hay algo así, no hay algo así. Vamos a seguir dirigiendo, porque no hay trabajo con el trabajo, a no tener que dirigirla. Y nosotros, si nos ponen a un trabajo con el CERC, sí, no hay trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo. No hay trabajo. Así que ya tenemos queuiar, y así y en el pasado. ¿Se va convertir en 4? ¿Se va convertir en 3? ¿Se va convertir en 5? ¿Se va convertir? Y luego el resto se levantó y le puso. Me dijo que no me parece muy buena para hacer esto. Si me ponía una ley de la ley, planté y recorté cuando hay cualquier otra planta, a 6. Se levantó y le puso. Todo el mundo lo pagó y recorté y lo que no se levantó. si no, no. si no, nuestra pregunta al rechadía se sabe que la muerte es una buebla es una una persona que nos halla aún así se la pudió decir que ahora si tú no, no te acerque ya nos hablas ¿y Otis tu vio? en offrir UNO no te acerque por el amor ¿no? ¿Cómo voy a que se vea la gente o 2ettros? ¿Porca es una Tierra, se vende en un TV? Le apoyo de todos ellos, para cada persona a quien de Sie olmuş. ¡ительно unicefiel, es Japan que para que también nos robanques, esidedere que los pastores en Madrid en manufacturing, el sierens que a otra parte lo ISO con Dumne. Así que podéis escuchar de ustedes si tienes que estudiarulemos. Estoy ¡igurando! Esto sería un ejemplo moi de la atención en presencia L Jones, ¡La demonia estáisbada! ¡ homen de los 10 años! ¡¡ si salieron a mi papagán! ¡Sombré a nadie, a nadie salieron a nadie! ¡Sos son de aquí son de las 19? ¡Dónde no conoce la verdad! ¡Dónde no conoce a nadie! ¡Sos son 21 a nadie! ¡Sos son 22 apm! ¡Vamos a nadie darse vu ¡Y me diena riqueza! ¡Y tu me diena riqueza! ¡Y tu me diena riqueza! L'hombre natural L'hombre natural L'indépendante Des sens Sensual Le mot sensual veut dire La carvalho L'hombre natural Sensualmente la carvalho C'est pour faire un placer C'est pour le plaisir L'indiriger c'est pour le placer Le plaisir L'indépendante L'indépendante Ils sont approuxés Ils ont la formation Dans leur premier Et leur décision L'indépendante Les gens se sont approuxés Ils sont le temps Ils se sont approuxés Ils veulent manger Ils sont approuxés Ils ont accepté Les baguettes Ils ont la musique Et les gens Ils ont un salmiste Ils connaissent ça Ils ne sont pas les épreuves Ils ne sont pas εκ Теперь tenemos algo que aqui te expliquen esto te цamp Hastいう a tatyaban al education tu te has de traicion favor del poder se fileran esto soy un hombre natural el� Social de nuestro que hay para que le apacere pero no para que pugue borde pero para que lo apacere de estas linguquinho Вот tu me creas loaggio red casarтоящos el hombre espiritual El Espírituero. El Espírituero. El Espírituero, Jesús. El Espírituero, Jesús. Él no tiene el trabajo, Él no tiene el trabajo, Él no tiene el trabajo. De esa manera, María cuenta, María entiende A mí que es como espíritu, María entiende, María entiende. Porque si querés comer en paz, nosotros comerán con paciencia, la adoración me dice que papá está en la noche le pago está en la noche me dice que no me dice me dice que no me dice por ti, me dice que mi papá está en la noche les dicen que papá está en la noche se dure la noche y yo me dice cuando trabajamos la madame trabajamos, la madame la German y yo me dice que no tiene una madre en la televisión, la madame me dice como un ruido mi madre ¡Pero no lo que nos dicen, porque todos los sonidos tiene la palabra! Si vos propongas sonido, vos propongas sonido con los pecho en el cielo, ¿sabes? Si vos mentes sonido, se crean, y crean, y crean y se crean. ¿Vas? Tu eres bien. El hombre espiritual es el hombre. No es el hombre espiritual. El hombre espiritual es el hombre de nuevo. Para que nos de nuevo Para que nos de nuevo regresemos Y para que nos dejes ¿Qué es la extensión? Víctora en vida ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Por qué no nos dejes? ¿Por qué no nos dejes? ¿Por qué no nos dejes? ¡Aleluya! 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 Eso es el Espíritu. El Espíritu es siempre para preír. Él hace la dévotación con la madre. Él tiene la testimonio de la gente. Él tiene la conducción de la gente. Entonces, vamos a dar la pornografía. No? 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 ¿No se van a hablar en la Una como se encuentra el Matteo? No? 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 ¿Se quedó con la modestión de la создancia? Oye Banananen? Porque eso es verdad que todas más personas. No. 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 Solo que estén. No. Solo que estén. No circonscópá. No. Agármenes que estén. Agármenes que estén edéminos. Agármenes que le dicen. Agármenes que estén. Agármenes que estátén. Agármenes que están, según ustedes. Agármenes que están en verdad. No, nuestra vida es una muerte. No. No es una vergüenza. un mensaje para recitar. Solo está en la parte de la presa del siglo. Se puede recitar. El libro es vivo. Los froncos y están en blanche. Jesús le crie por travesse de Sibéa. El libro es en Sibéa. Las buenas damas que se sienten los. Mesdames que se sienten los. Jesús le ven eran. 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 y yo cuando el libertad no tienea... pero el gobierno que se muerto después de unos meses y a las niñas que se muerto y se muerto, y a la razón era que se muerto y yo es que Dios pero es que se muerto aquí tenemos que darme una la pena porque ya Hijo trabaja en seis meses para ver la Mary des before versa delbergue El aprendizaje de Dios para ver la invención de Jesús El aprendizaje nuestra vida antes delbergue Hijo trabaja en seis meses para ver la primavera En cierto tiempo lasー como caer en la época Y después el aprendizaje nuestra vida corría en el derecho Jesús nos hacía una vida El judío de la Puerza que estaba en Zohé ¿Qué es el Señor? si fuera a mi vida y cuanta no ah no pero Jesús tu la 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 y 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